Este es el terminal de los trencitos ecuatorianos, es un día en la mañana donde los choferes colocan a sus trenes en las vías para luego empezar a dar el transporte hacia el interior de la selva. Y es así como sale el primer viaje cargado de personas las cuales se dirigen hasta sus lugares de trabajo, luego en unos minutos va el siguiente y el siguiente y así pues esto es de todos los días. De momento le están dando la vuelta al trencito en dirección a la parroquia de Alto Tambo, todas estas personas son pasajeros que la tarde de hoy se dirigen hasta sus hogares. En esta parte del mundo no existe otra forma de viajar más que a bordo de este peculiar tren que en el tiempo de 50 minutos lo llevará hasta su destino. Y ahora nos vamos. Nos hemos caído pero apenas se cae pues no pasa nada. Porque el camino este no está apto para que este carro circule por allí, solamente por los rieles. Faya fue allí y mira hasta donde recorrimos. Hemos descarrilado pero eso no es un peligro porque cuando las ruedas dejan los rieles el trencito se para automáticamente. Listo, hemos encarrilado, ahora nos vamos. Hemos echado arena pues. Cuidado los camas. Hemos superado el descarrilamiento amigos. En marcha. Un poco más de esta ruta muy única, muy bonita, donde de manera épica entras al interior de la selva ecuatoriana. Vale recordar que esta ruta fue abandonada hace ya 20 años y que por estos mismos puentes recorría el majestuoso ferrocarril que una vez unía a todos los ecuatorianos. Gracias. 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 Este es el turno de las 2 de la tarde, señores. Ya en pocos minutos arrancamos. Iremos por esta ruta en este peculiar tren. Nada más falta meter la llave, encender y arrancar, coño, por esa ruta hacia el interior de la selva. Una aventura más. Pillen el para-bris. Es un plástico, nada más. Aquí nos las ingeniamos con lo que tenemos. Saluden a la cámara. Las van a abrir en toda Latinoamérica, ¿verdad? En muchos países. En Estados Unidos, España, ¿en verdad? ¿Qué tal, Don Pablo? Buenos días. Gracias. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Todo bien. Todo bien, transportando, ¿cierto? Y las cascadas. Y las cascadas, asombrosamente. Acabamos de llegar a la parroquia, ahora podemos ver a estos amigos descargando la madera para luego venderla y así llevar el sustento a sus familias. Y ya por acá están mis buenos amigos, se encuentran ajustando los últimos detalles para parquear al trencito. Chequen como lo hacen, ellos son muy profesionales, son expertos, saben las técnicas adecuadas para hacerlo muy fácil. Misión cumplida, el trencito está en su lugar. Sonido de mi me gusta, vosotros, caballerosas… Los fiores de prudentes de biókar.